Música El diputado y jefe de la bancada del PLC en Asamblea Nacional, Miguel Rosales, dijo que los nicaragüenses no debemos estar esperanzados a organismos internacionales como la OEA para resolver la crisis sociopolítica que vive el país, sino que nosotros debemos resolver nuestra situación entre todos. En Nicaragua tenemos que hacer un análisis bien objetivo sobre lo que son estos organismos o estos instrumentos internacionales. Mucha de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en este país es culpa de ciertos organismos, entre ellos la OEA. La OEA nunca volteó los ojos a la realidad de lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Hoy, luego de que ya tenemos 500 muertos, tenemos un país destruido, que tenemos una sociedad irreconciliada y que está totalmente polarizada, aparecen rasgándose las vestiduras, amenazando con aplicar la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Este gobierno no les interesa si le aplican o no le aplican, porque este es un gobierno que está sentado encima de las bayonetas, de los tanques. Esta gente no entiende con presiones internacionales. Ellos se sienten que están gobernando un país a un nivel de monarquía absoluta. La solución a los problemas de Nicaragua está dentro de nosotros mismos, dentro de Nicaragua, entre los nicaragüenses. ¿Cómo? A través de la fuerza, ¿no? A través de que nos sentemos como hermanos nicaragüenses a solucionar nuestra diferencia. Pero no podemos continuar con el país que tenemos, de la forma en que lo estamos conduciendo, de la forma en que se están evolucionando los acontecimientos, porque este país va en vía de autodestrucción en todos los aspectos. Entonces, no pongamos, mi mensaje es no poner nuestras esperanzas, nuestra fe en estos gestos o acciones tardías de la comunidad internacional. La comunidad internacional le debe mucho a Nicaragua. Y la comunidad internacional debe saber que ellos tienen una amplia responsabilidad sobre lo que ha sucedido. Que este presidente y los abusos de gobierno llegaron hasta el extremo. Culpa, el producto también, de una comunidad internacional que se mantenía al margen, apática, indolente, inconsciente con la realidad que estábamos viviendo en este país. De haber actuado ellos a tiempo, otra realidad estuviéramos pasando. Hoy en este país lo tenemos que levantar de los escombros, porque la situación económica de Nicaragua es tan deplorable, que no podemos decir que estamos en una situación mejor que la que teníamos antes de allí. Hoy la situación está peor y esto es lamentable desde todo punto de vista, pero volvamos a centrar nuestros ojos los nicaragüenses en nuestra Nicaragua, para que aquí, a lo interno, busquemos cómo encontrar una solución a este grave problema. Para la trinchera de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.